Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de ti Luzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí Este día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Será como una luz que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un teje, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para estar largo de antes, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brinde más Por carácter latino, las piedras del camino, me voy pero te juro que volveré Buscar un lugar para ti, con el cielo si una con el mar, lejos de aquí Mis manos sigo a tu amor, buscaré con claro la ilusión, lejos de aquí El día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Será como una luz que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un teje, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para estar largo de antes, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brinde más Por carácter latino, las piedras del camino, me voy pero te juro que volveré Al partir un beso y una flor, un teje, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para estar largo de antes, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brinde más Por carácter latino, las piedras del camino, me voy pero te juro que volveré 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 Volveré